Vale, va Eh, Kioshin Esto por aquí Órdenes ¿Qué tengo por aquí? Hostia, eh ¿Qué tipo de luchador es el Kioshin? Es híbrido Vale, vamos a comprarlo ¿Cuánto era? 10.000 Hostia, ¿no es menos? Joder, se pasan, ¿no? Vale, desbloqueado Vale, todo el tema de que sea híbrido A ver Este uno Realiza 3 ejecuciones en partidas De asalto De IV5 aliados Completan 6 partidas con vikingo 24 eliminaciones como pesado Vale, de momento vamos a hacer esto Y esto Vale No tengo ni idea, eh Cómo se jugaba Bueno, cómo se jugaba con el Kioshin Es la primera vez O sea, las primeras partidas Tema de la cirugía No hay No hay No hay Sí, quiero joder que está procesando los ataques están en hemorragia tras bloqueo excelente los ataques están en salud tras un bloqueo excelente usa poderes celestiales para petrificar a los enemigos circunstancias al fingir un poco de daño bueno vamos a ver y y venga vamos a hacer las misioncitas y probamos el kiosyn y 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 No, no me he protegido A ver Uff, no sé si voy a aguantar mucho Estoy en la mierda, os lo juro que estoy muy jodido Igual me he hecho un par de partidas y yao Y me voy a descansar Y me voy a descansar Habéis capturado la zona A Y me voy a descansar Buena 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 Que viene Toma Buena Buena Vamos para C, ¿no? No, C hay alguien Pero es la más cercana, ¿no? Que tengo O esa, esa, esa El barrido Va, 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 termina, termina, termina ya Habéis capturado la zona A ¿Qué pasa? Joder, no me protejo, tío Vamos, vamos, para hacer la primera partida con Kyoshin Yo creo que no voy tan mal del todo A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿KC qué es? Yo creo que no voy tan mal del todo Habéis perdido la zona A Yo creo que no voy tan mal del todo Vale, es que es manteniendo Evita un cooldown Vale, vale, vale Bueno, más que un cooldown, un delay Hasta que Hasta que empieza a protegerme No es como los demás Personajes que se cubren Al instante O sea, no tengo que hacer parry Realmente Habéis capturado la zona A Habéis capturado la zona C Habéis perdido la zona A No, te iba a revivir, cabrón Habéis perdido la zona C No, la venganza, tío ¿Qué le pasa? No me ha dejado, tío No van a hacer ruptura Al final Uno tiene que ir a C Habéis capturado la zona C No, 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 no Mierda Digi Sabiendo que estábamos en ruptura Igual Mis compañeros no tenían que haber arriesgado tanto en ese punto Vale Vale Vale, pues seguimos, ¿no? Eh, voy a ir a echar un meobito Quiero llamar a echar un meobito No, no, no No, no, no 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, Riddick? Espera, me voy a quitar un momento la cam, chicos Que voy a hidratarme los ojos Aunque tengo una cara de mierda, igual mejor jugar sin cámara Ah, ya, Riddick A los tontos ni caso ¿Habéis capturado la zona A? ¿Habéis perdido la zona C? Uf 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 ¿Habéis perdido la zona C? Habéis perdido la zona C Uff, que jodido este Mierda Mierda Por poco, eh Habéis capturado la zona C Yo estoy jugando Super mal Kioshin y yo creo que por eso la gente nos espera Que es lo que voy a hacer con él Porque no sé jugar con él, básicamente Tengo que aprender mucho de él Pero bueno Eh... ¿Qué misiones tenemos? ¡Hostia! Coño hace este Vale, revivir Voy para allá No te pires, no te pires Habéis perdido la zona C Habéis perdido la zona C Habéis capturado la zona C Salen B, ¿no? Hostia, qué guapo el saludo este Enemigo reagrupado Equipo enemigo rompiendo filas Mangenium, muchas gracias por haber falado, tío Espero que lo pases bien por aquí Enemigo reagrupado A ver, ¿puedo revivir a este de aquí? No creo, ¿no? Equipo enemigo rompiendo filas No se va a ir Se retiran Voy a pusar B Vamos, vamos, vamos Habéis capturado la zona C Habéis perdido la zona A Me da tiempo a revivirle ¿La han matado? Me jodas, tío ¡Victoria! 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 Quedan cuatro Y revivir a cuatro Uf Y con pesado ¿Con quién podríamos jugar? ¿Qué? 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 ¿Qué hacía? Usar poderes celestiales Para petrificar a los enemigos circundantes E infligirles un poco de daño Hostia ¿Puedes correr incluso con la resistencia agotada? ¿En serio? ¿En serio? A ver... Siguiente... Escuchame, el Kyoshin está rebajado A 10.000 de acero, normalmente no lo ponían A 7.000, 8.000 Es el Herofest, sí, sí, lo sé Lo sé que es el Herofest Pero la cosa es, el personaje vale 15.000 El Kyoshin Y la han rebajado a 10.000 Normalmente en el Herofest no lo suelen rebajar A 7.000 o 8.000, puede ser Oro, no me pongo porrito Puede ser que cuando lo rebajen a 7.000 Es porque a lo mejor de principio valen 10.000 Entonces, por eso Cuando lo he pillado a algunos personajes A 7.000 es por eso No, porque hay algunos personajes que valen 10.000 Y otros 15.000 Vamos, hombre ¿Qué pasa? ¿Cómo tarda en cargar esto? Coño Me voy a jugar Creo que lo que queda de De órdenes Y me voy A descansar Que estoy en la mierda Estas tres ni las voy a hacer En un asalto puedo hacer esto Pero por favor Quiero tardar Claro, entonces tiene Tiene sentido Lo que digo Habrá coincidido que los héroes que yo pillaba Valían 10.000 Y Y por eso los compraba 7.000 Tiene sentido Muchimuneta Muchas gracias Si Muchas gracias Chico Chico irgendwo Vas Le Te tags Te Esto yo creo que se ha quedado bugueado, ¿no? Creo que se ha quedado bugueado, ¿puede ser? No, vamos a ver entonces. No, no me ha sacado. Se ha quedado congelada la pantalla. Bueno, no se ha quedado congelada. Se ha quedado bugueada la pantalla de carga. Y he salido yo. Si me ha metido penalización... Me voy a tomar por culo, ¿eh? No creo, pero... Venga, va. No, 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 no. Porque tengo una proporción De bajas 1,2% O sea, 1,2% No, mentira 1,2 Si me pone que bajas He hecho 725 Y muertes Tengo 1,332 Ah, bueno Porque las asistencias También contarán Es la media De las tres Vale, sí Ahí puede tener lógica ¿Por qué no me deja elegir Personaje? Ya sabes Se va a bugear otra vez, ¿no? Ay, Dios mío Se bugea a la 1 Se bugea a la 2 ¿Cómo? Me ha metido en una partida Él no ha empezado Habéis capturado la zona A Habéis capturado la zona C Vamos, vamos, vamos Habéis perdido la zona C Habéis perdido la zona A A A Habéis capturado la zona C ¡Me lo llevo! ¿5 contra 4? ¡Me lo llevo! Tengo que revivir, eh Tengo que revivir a Peña 4 ejecursiones, ¿no? ¡Ah! Voy a curarme Voy a curarme ¡Habéis capturado la zona A! ¡Dios, muérete, coño! Ven aquí, hombre, ven aquí ¡Habéis perdido la zona A! ¡Habéis perdido la zona A! Ahí la lleva Eh, reviva, reviva, reviva Yip, yip, yip Yip Iip Yip 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 Gin Yip Si se carga uno estaría bien ¡No! ¡No, no, 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 no! Jajaja Joder, yo se lo quiero revivir, coño Jajaja Enemigo reagrupado Uff Uff, se va a liar aquí, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, mierda! No, 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 mierda GG ¿Estamos en ruptura? Ah, ellos también Va, 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 va ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Apareció el rejate! ¡Ve, ve, ve a curarte, ve a curarte, compañero! ¡Ole! Cuidado, no te caigas Ah, ¿puedo reaparecer ya? Ya está, lo hemos ganado Ni tan mal para ser la primera vez con Kyoshin, ¿eh? Lo que, el bloqueo este Este bloqueo no sé cuándo utilizarlo, la verdad Porque es muy previsible O sea, la peña Obviamente cuando estoy en ese modo no me va a atacar, ¿no? Y no puedo hacer parry con él Es más Más Tienes Tienes que tener un tiempo más de preparación extra Más que un parry Buenas tardes, Médic ¿Qué tal el catarro? Bien A ver esto, cómo lo he llevado Vale Uf, revivir a tres O sea, pues me he hecho un asalto Y ya está Y me voy a tomar por culo ¿Esto que tengo por aquí? Con pesado Eh... Seis partidas con un héroe vikingo No, esto ¿Me voy con un pesado? ¿Quién tenía de pesado? El justiciero Oh no, no me lo hago Ah, es Sugoki Ah, voy a seguir dándole con el Kyoshi Su C se usa para atacar Y defensa rápida ¿Defensa rápida también se puede hacer? O sea, ¿se puede hacer parry con la C? ¿Del Kyoshi? Y sí, sí, sé que no hace falta bloquear Para poder atacar con la C No se puede hacer parry, ¿no? Con la C No tienes Hito ¿A qué te refieres con Hito? Hito Kiri ¿Quién es el Hito Kiri? El Hito Kiri Ah, es el del hacha No, no No, creo que ese no es Su armadura más guapa, ¿no, cabrón? Bueno, esta es la que dieron en su día Pero ¿le puedes cambiar el color? Bueno, la dieron Te la tienes que pillar por a cero El personaje más roto para atacar en asalto No, creo que no lo tengo ese personaje aún Es el del hacha grande, ¿no? Está guapa, está guapa A ver si... A ver si la vuelven a poner, tío Lo que pasa es que Creo que para el Personaje masculino Creo que no No se le puede poner, ¿no? Esa armadura ¿Es posible? ¿Solamente puede el femenino? El Hito Kiri Es un atuendo ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? O sea que Realmente Da igual que sea masculino o femenino Que tú te pones eso Y el personaje es así, ¿no? Tal cual Me recuerda Al... Ay, ¿cómo se llamaba? La de Juego de Tronos Juego de Macho ¿Cómo se nota? Escúchame, ¿ya se ha bugueado esto? ¿Qué? Como se nota que está lo del Kioshin, ¿eh? Somos tres aquí Tres Kioshin Me cago en todo Le puedes cambiar el color Y el material Y ya está En roja está muy chula, tío Vamos ahí Los tres Kioshin Uno es negro ¡Al lío! Defender el ariete ¡Uy! Este ya sabe jugarlo, ¿eh? ¡Oh! Me da liar ¿Dónde está la curación? ¡Avancemos, soldados! ¡Nos atacan! ¡Sí! Sí, pero... Letrado, yo no lo tengo Este... Es que está súper roto Bueno Sí, sí Es bueno saberlo, ¿eh? Como truco Es bueno saberlo Buenas, Dani Mira, el otro día dijiste que nunca me pillaba con el For Honor Hoy me has pillado con el For Honor Las patadas le cortan el 4 Yo no sé qué suben ¡Luna***! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡סcríbete! ¡Fac숙! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! Ostia Esta lloviendo fuego Que hace? Cade este gilipollas Me parto la polla tío Me parto la polla 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 Como se coge? Como se coge? Como se coge? What? La E No me dejaba con la E Creo Que se la lleva? Que se la lleva? Quita 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 Me da igual la GQC Pues arriba En la segunda fase Habia otro estandarte? O no? Es que se donde se coge el estandarte Pero no se donde hay que ponerlo Preparate el ariete Ahora ¡Ahhh! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Hijoputa! ¡Que me estoy llorando! ¡Joder! ¡Joder! ¡Nooo! ¡Joder! He revivido una vez, ¿no? Alguien Vale, me quedan dos Voy a hacer eso y me pira a tomar por culo Sigue la mierda, tío Te voy a estar descansando Es ok, para mañana ¿En serio? Vale, Dani, tío Que vaya bien Tranquilo que no es el último directo de Sponor, ¿eh? Gracias, gracias, Dani Vale, en teoría aquí hay otro estandarte Pero no está, ¿no? Vale, muy mal Ya, ya El ariete está en la mierda No creo ni que llegue a la puerta, la verdad El ariete A ver, ¿qué decías para irle todo? Pensa que he ido por puerta, creo Atacantes en el ariete Defensores detrás del caldero Vale, parece que soy algo mejor Madre mía ¿Le queda todo este recorrido? No llega, ¿eh? ¡Se acercan enemigos! ¡Adiós, amigo! ¡Bajos! ¡Adelante! ¡Nos atacan! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un tío ahí, eh Joder, ¿cuántos Kyoshin hay ahí, tío? ¿Cuántos hay? Dos, o tres Madre mía, full Kyoshin estamos A no ser que haya un nivel bajo Si hay un nivel bajo, ¿qué pasa? Que no vais Creo que ha revivido a Tred, ¿no? Tred, ¿qué pasa? Mierda, qué malo Los niveles bajos suelen guiarla y limpiar ¿Los defensores te refieres o los atacantes? ¿Los niveles bajos te refieres? ¡Ariete bloqueado! ¡Despejad la zona! Bueno, ha estado bien El Kyoshin me mola bastante, la verdad Ah, ya Es normal que en asalto la lien Porque si no estás acostumbrado Los niveles bajos sobre todo No saben, hasta que no les expliquen lo básico No van a saber por qué zona tienen que ir Hay bastantes factores en asalto Piensa que si tienes cuatro atacantes Los puntos Fuerzas a los defensores A intentar defender el punto Ya, ya, ya Sí, sí Yo creo que la prioridad es puntos Luego lo que tú dices Si el ariete va a alguien Que vaya a uno También Y luego ya Tema de De estandarte y el boss, ¿no? Imagino que también es una prioridad Pero es que eso es muy relativo Porque si vas a por el boss Si va dos tíos a por el boss, por ejemplo Debilitasle los puntos O el ariete, ¿sabes? Pero bueno Eso ya es cuestión de De ir viéndolo ¿Por qué me sale en Medhide aquí? What the fuck A ver, me voy a parar aquí esto Los cuatro a los puntos Y luego que avance el ariete Y uno bajo limpiando Para que sube más dos Ah, ok, ok ¿Por qué me sale en Medhide aquí? ¿Por qué me sale en Medhide aquí? Gracias.